Cuando quieras tú, divertirte más y bailar sin fin. Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que tú nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 NOA. Vamos al NOA, 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 NOA. Vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche. ¡Ahí! Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche. ¡Ahí! ¡Ahí! Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 NOA. NOA, 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 NOA. Vamos al NOA, 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 NOA Vamos al NOA a bailar A mis dieciséis anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo busqué Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Y la soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y en esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Y en una vez que esperaba Yo no nací para mí Yo no nací para mí Y en otra vez Yo no nací para mí Y en otra día Cuando me preguntan mis amigos, es tan triste responder Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Yo no nací para amar, nadie nació para mí Yo no nací para amar, nadie nació para mí Yo no nací para amar, nadie nació para mí